Este es el país en un hermoso caos, dice. Vietnam. Mi amigo aquí, que esta no es venenosa, que no tenga miedo, que nada más muerde, que duele, pero que no me va a matar. Cruzar la calle en Hanoi es una cuestión meramente intuitiva. Tienes que confiar en tus instintos. Listo, misión exitosa. ¡No! Está cerquísima a la madre. Mi primera vez visitando este precioso país y me está encantando su cultura y la calidez con la que te reciben los locales. Comenzamos la travesía en Hanoi, la segunda urbe más grande del territorio con más de 9 millones de habitantes. En este video tendremos primeras impresiones. Realmente no hay un plan, simplemente nos dejaremos llevar por todo lo que este país de cerca de 100 millones de habitantes tiene que ofrecer. Sin duda tendremos... Amigos, recién caigo en la cantidad que son en Vietnam. Amigos, 100 palos de gente. ¿Qué carajo? Espero que muestre cosas de la guerra, ¿eh? Tenemos un tremendo, tremendo aventurón por delante. Normalmente diría, vamos a darle, pero estamos en Vietnam, así que diré... ¡Di, di! Miren, así es el dinero de Vietnam. Se llama dong, la moneda, que significa literalmente bronce en el idioma local. Yo tengo monedas de Vietnam. Porque hace mucho tiempo las monedas estaban hechas de bronce. Y wow, sí que es una economía con muchísimos ceros. Empezando porque hoy por hoy un dólar equivale a aproximadamente 25 mil dong. Entonces... Vamos camino a hacer Vietnam. Millones en miles de millones. Este billete, por ejemplo, vale unos 2 dólares. Este chiquitín de aquí, aproximadamente unos 20 céntimos de dólar. Y este es el billete más grande, el de 500 mil, unos 20 dólares. Todos los billetes tienen el rostro de Ho Chi Minh, conocido como el liberador de Vietnam. Quien en la década de los 1940s liberó al pueblo vietnamita del último régimen de los franceses. Por simplificarlo mucho. Y bueno, su rostro está en todos los billetes. Está de sobra decirlo. Cabe recalcar que aunque el efectivo es ampliamente usado, hoy en día las personas pagan más utilizando su teléfono móvil. Es común ver, incluso en puestitos de comida de la calle, que los comerciantes tienen su código QR, se usa mucho el método de transferencia. Como en muchas partes del mundo, el efectivo cada vez se está haciendo más y más obsoleto. ¿Qué tal? Ya tengo mi sombrerito local. Y vamos a abordar un ciclo, un triciclo tradicional. Este transporte tradicionalmente lo usan comerciantes para llevar sus cultivos de arroz, su mercancía. Hoy en día, al menos en las grandes ciudades, es meramente con fines turísticos. Ahí está, vean, ¿eh? A darle en el ciclo. Ojalá muestre si tiene un lado B esto. Porque hasta ahora parece todo muy limpio, ¿eh? Muy prolijo. Para hacer 100 millones. Sí, ya lo sabía, la locura. Me encanta ver cómo la gente, en efecto, sí usa los sombreros locales. No es una cosa nada más... No, es por paper vivo, amigo. No, no, sí se ven muchísimo en la vida cotidiana. El sombrero tradicional del campo de arroz es parte del día a día de los vietnamitas. Estamos pasando por una de las grandes zonas comerciales de Hanoi, en donde todas las calles reciben el nombre del producto que antiguamente se solía vender. La palabra local para decir calle es pho. Por ejemplo, esta calle se llama Phong Hang B, y significa que anteriormente solamente vendían eso aquí. Phong Hang B, significa que hace tiempo en esta calle solamente vendían ese producto. Ah, y vean, hasta la fecha de cierta manera se respeta. Por ejemplo, esta calle se llama la calle de metal. Y sí, vean cómo venden un buen de cosas de metal. Es como en Avenida Jujuy que se vende todo lo referente a la gastronomía. En Guarnes, que es todo lo que es referente a repuestos de auto. Muchísimo trabajo de herrería. Ah, qué curioso, ¿no? Pues sin duda esto se sigue respetando. Qué bonito. Y aprovecho para contarles un poco sobre el idioma local, el vietnamita. Hasta por ahí del siglo XV, siglo XVI, el sistema de escritura era el chino. De hecho, en algunas zonas históricas aún se pueden observar letreros escritos en chino mandarín. Pero después se instauró oficialmente el abecedario, cuyas reglas gramaticales quedaron impuestas hasta el siglo XIX. Dando como resultado que hoy en día se utilice el abecedario romano, con muchísimas variantes de acentos, formas distintas de escribir las letras. Tienen tres diferentes tipos de as, a, 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 e, a, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo la letra se escribe. Claro ejemplo de la importancia de los acentos en el vietnamita está en la palabra pho, pues su significado puede cambiar muchísimo. Así como la estamos viendo escrita, significa calle. Con otro tipo de acento pho, para arriba es el platillo nacional, la sopita de fideos. Y con el acento que se pronuncia hacia abajo, pho, significa prostituta. Entonces, pho, pho. Ah, está sanada de decirle, ¿me llevas a la calle de las prostitutas? Y pho. Puedes decir que te estás comiendo un pho en una pho con una pho. Vaya curiosidad la importancia de usar bien los acentos en el idioma de Vietnam. Y wow, mención especial a las piernas supermusculosas del chofer de mi triciclo. Mi carnal le da duro, ya lleva recorriéndome una buena distancia. Oigan, y me está asombrando la cantidad de motos que hay aquí. De hecho, se supone que Hanoi es una de las ciudades en el mundo con más número de motocicletas, teniendo un estimado de 5.5 millones de motocicletas para una población de poco más de 9 millones. Es decir, casi casi de a una moto por cada dos habitantes. Y sí, están por doquier el sonido de los motores, el sonido de los claxons. Oigan, y seguramente han escuchado este mito de que en Vietnam es común comer perro. Pues realmente no es un mito. Sí hay lugares que venden perro, justo aquí atrás de mí hay uno. Esto lo vamos a cubrir para Luisillo el Gordillo, por si quieren estar al pendiente. Existe un pueblito a las afueras de Hanoi llamado Lemat, en donde las personas crían serpientes como actividad económica principal. Sus pieles sirven para hacer prendas, para hacer bolsas. La carne también se la comen. Nos recibió un muy grande criador de serpientes y reptiles en general, que nos hará una demostración de su granja, si es que así podemos llamarle. Me está ofreciendo aquí mi... No, no, pero la puedo agarrar. Me dice mi amigo aquí que esta no es venenosa, que no tenga miedo, que nada más muerde, que duele, pero que no me va a matar. Y yo así, no, a ver, yo no quiero que me duela. Ahorita el brother nos enseñó una cobra que tiene... No, no, mami, espérate. Nos enseñó una cobra que tiene que, a la madre, esa sí es venenosa mortal. Y el carnal es un temerario, o sea, le da durísimo. No, no, pero espérate, güey. Ya me la dejó. No, tengo mucho miedo. Bueno, esto sí... Se caga de risa el chabón. Se ve muy dócil, ¿eh? Vean cómo se te enreda aquí en el brazo. Ala, es muy intimidante. Explíquenle a alguien que yo no soy Britney Spears, yo no quiero esta serpiente. A la madre, estoy muy nervioso, ¿eh? Oye, no, a ver, toma, amigo, toma, toma, yo no la quiero. ¡Guau! Oye, qué impresión, mi brother. Y vean, ahí se mete solita a su casa. Oye, es muy impresionante esto, guau. Dice mi brother que tiene aquí cerca de mil serpientes. ¿Qué? No nada más en este, sino que... Ah, no se le... La levantan, pala. Igual manera, cría puercoespines, ahorita los vimos. Cría pollos, los cuales sirven para alimentar a las serpientes. Y en palabras de ellos, ok, citando sus propias palabras, yo les dije, ¿y esto se come? Y me dijeron, mira, en Vietnam, todo lo que se mueve va directo a la olla. Miren que muy curioso, ¿eh? Un tanto intimidante. ¿Lo amerita? Pues sí, ¿no? Hasta cierto punto, vaya dato perturbador. Miren que yo, siendo con el corazón todavía un poquito agitado. Y aquí mi carnal tiene un buen de licores muy interesantes. Esta es una mezcla de serpiente con iguana, otros reptiles y un pájaro que se come a la serpiente. Son licores a los cuales se les atribuyen dotes a... Amigo, había un pájaro muerto. O sea, el licor... ¿Me traes un licorcito para...? Uno de pájaro muerto, por favor. Afrodisíacos. Este otro de acá, vean, solamente el pájaro. Este de acá son huevos de serpiente. Y este otro, vean, qué peculiar. Ah, es el pito de que... Me dicen que es pene de caballo. De igual manera muy afrodisíaco, ¿no? Te da mucha energía, pertenidad. Da la concha de tu madre. Por supuesto que vamos a probar varios de estos licores, incluso la carne. Pero eso lo vamos a guardar para el especial de Luisillo el Gordillo en Vietnam. Seguramente va a estar muy jugoso. La cultura culinaria aquí es muy única. Venimos recorriendo unas calles en coche y me están fascinando las casas locales. Que son llamadas coloquialmente como casas tubo, por lo delgaditas que son. La razón de esto es porque evidentemente el terreno es más barato mientras más chiquito sea. Y en muchas zonas no existe mucha regulación sobre qué tan alta puede ser tu construcción. Entonces las personas invierten en un terreno bastante chiquito. Y luego se construyen una casa de cuatro, cinco o hasta seis pisos. Miren que muy interesante, un muy inteligente método para ahorrar en propiedad. Algo me tiene muy confundido y es que en todos lados vas a leer que Vietnam es un territorio con ideologías comunistas. Incluso el nombre oficial de la nación es República Socialista de Vietnam. En todos lados verás banderas del comunismo, símbolos de lo más cotidiano en las calles. La misma bandera es roja con una gran estrella amarilla. Recuerden que Estados Unidos se tuvo que ir de Vietnam. O sea, no pudo ganar la guerra. No obstante, aquí en plena calle, vean cómo están todos los símbolos. Tenemos muy evidentes muestras del capitalismo. Tienda de Dior, tienda de Louis Vuitton, tienda Patek Philippe. Es que parece hasta de sketch de comedia, ¿no? Como está aquí, la tienda carísima, ¿no? Bolsas de miles de dólares. Y justo enfrente, oh, comunismo, lo que rige nuestra nación. Es contradictorio, es absurdo incluso en muchas definiciones. Pero en muchos aspectos sí que rige el comunismo. Pero para los de afuera, los del país no toman ni el lado de marca. Pero a vos no te importa. El comunismo, entre otras cosas, se basa en una economía cerrada autosustentable. En la cual plantea una igualdad absoluta entre todos. Prácticamente absoluta, ¿no? Lo cual no te permitiría que gente viva en la pobreza y gente trabaje en un hotel cinco estrellas. All inclusive. Ahí se acaba el comunismo. No existe. Es mentira. En la fecha en que estamos visitando, recientemente se murió uno de los líderes del Partido Comunista. Y esto significa que el país en estos días entra... ¿Quiénes son los fabricantes número uno de pantallas del mundo? Siempre lo fueron. Ahora no sé, capaz, ahora puede que sean superados por China. Pero era Corea. Desde el momento que estás entrando en la economía internacional por la venta de productos, vos sos capitalista. Algo de capitalista tenés. Claro. A ver, son capitalistas para lo que le conviene, comunistas para lo que le conviene. Pero el mundo global es capitalista. Y es así. Entrará en un estado de luto nacional. Todos los conciertos se cancelan. Fiestas con baile, música alta quedan fuera. Porque todo el país tiene que mostrar luto al líder del Partido Comunista. Vaya dato complicado, confuso y un poquito perturbador. La religión predominante en el territorio es el budismo. También hay cristianos, hay algunos musulmanes. Pero sin duda la religión que tiene un mayor impacto en la sociedad es el budismo con una mezcla muy interesante de ideologías. Vemos características con las ideas del confucionismo de China, con el taoísmo, entre otras. Clara muestra de esto es el chamanismo. Bien Guido, bien Guido ahí la aclaración en el chat. Que se suele practicar más al norte del territorio. Que consiste de manera muy simplificada en invocar a espíritus del más allá. Para que te ayuden con tu fortuna, con tus deseos y a curar enfermedades. En la región de Hanoi pasa algo muy interesante y es que el llamado chamán, aquel que invoca a los espíritus y a las deidades, debe ser una persona homosexual pues es considerada más pura al no ser, según las palabras de los locales, ni hombre ni mujer. Está en medio y esto lo convierte en alguien más puro. El color de su vestimenta cambia de acuerdo a la ocasión o a la deidad que se desee venerar. Qué zarpado amigo que tengan este tipo de... Siempre me parecen muy fascinantes. Qué increíble que tengan esta inserción cultural tan nueva, una cultura tan antigua. Muchas religiones en el mundo nos dicen que ser homosexual es un pecado, que es un error de la humanidad que no debería suceder. Muy probable. Otras religiones los abrazan y les dicen que son muy afortunados de haber nacido así porque solamente ellos pueden ser la conexión real con el más allá. La gente viene con grandes ofrendas de dinero, de flores, etc. Y según las creencias, lo que el chamán ve en ti, lo que los espíritus le comunican sobre ti, hay personas que incluso pueden salir con más dinero que con el que llegaron a ofrecer. Estamos viendo aquí muchísimas figuras de papel que serán quemadas como una ofrenda para el más allá. Las personitas representan a la mala fortuna y se quemarán con la esperanza de que la mala suerte propia se desintegrará, desaparecerá. Los caballos son, por así decirlo, el medio de transporte de las deidades y son para pedir algo bueno. Y así cada figura, cada animal tiene su propio significado. En esto las personas se gastan muchísimo dinero. Para hacer, por ejemplo, esta ceremonia, se estima que creyentes invirtieron más de 4 mil dólares. Hay incluso una estadística que dice que en Vietnam se queman cerca de 6 millones de dólares cada año en este tipo de creencias. ¿El fuego, el quemar incienso y papel es un método de comunicación con el más allá? Miren que algo tan confuso como hermoso y fascinante. Y más allá de la religión, la cultura de creencias en Vietnam se basa mucho en leyendas. Claro, ejemplo es esta tortuga disecada que estamos viendo en un templo ubicado al costado del lago llamado como el de la espada restituida. Se dice que una tortuga tal como esta entregó al emperador de aquel entonces una espada con la cual podría vencer a la dinastía de los chinos en turno. Mucho tiempo después, en la década de los 1960s, de hecho hace no mucho tiempo, se encontraron en estos lagos dos tortugas de esta magnitud a las cuales las personas le atribuyeron un significado sagrado, procedieron a disecarlas y aquí llevan expuestas durante cerca de 6 décadas estas tortugas que se estima que tenían más de 500 años de vida. ¿Quién sabe que tan cierto sea todo esto? Realmente es basado mucho en leyendas. Ah, y vaya dato curioso, un poco perturbador. Esto que estamos viendo acá no es su lengua, no es su brazo, es su nepe, su pene, su aparato reproductor más culino. Ah, bueno, pero amigo, ¿estos tipos tienen algún tipo de fetiche con los penes de los animales? ¿Qué les pasa, boludo? Una masacuata que tenía mi carnal tortuga, ¿eh? Se abre de esta manera el pene cuando está por reproducirse el animal para de cierta manera amarrar a la hembra, que no se salga. Menuda especie muy curiosa, muy única. Entiendo por qué mis amigos aquí insistieron tanto en disecarlas. Suena una cumbia ahí, vea, perro primo al piso. Salimos a dar un tour de noche en Motoneta. Está bueno, la ciudad se siente bien viva. Ya no hace tanto calor, como que mucha gente sale, hay mucho movimiento en las calles. Qué lindo, bien bello y en efecto muchas motos, demasiadas. Sin duda la Motoneta es el método más eficiente para moverte en una ciudad así. Pasamos a conocer la famosísima calle del tren. Se llama Trang Fu. Está muy loco cómo pasa acá el tren, pero súper cerca. Está lleno de cafeterías y es como altamente turístico aquí. Aquí sí no vas a ver realmente la cultura local. Aquí vas a ver la turistía en su máximo apogeo. Y de un tiempo para acá me dicen que se pusieron muy de moda los bares, restaurantes. ¿Qué te ofrecen la experiencia de tomarte algo mientras ves pasar el men? ¿Cómo haces para que los borrachos no se caigan ahí? Una experiencia tan divertida como posiblemente mortal. Ya nos agarramos una mesita, vean, todos los turistas toman sus fotos románticas. Está cool. Y se llena bastante, vean cuánta gente. Una atracción muy popular y lo entiendo, está muy cool. Ya la gente se empieza a movilizar, vean. Entonces todas las sillas se empiezan a mover. Acá toda la gente ayuda para que pues nadie... Es como en la villa de mi barrio solamente que acá los cagan a piedrazo. Literal, amigo. Antes cuando pasaba el tren provincial por La Plata, o el tren creo que cruzaba Alto de San Lorenzo, el provincial de La Plata. Una callecita así. Se ha arrollado. Ay, qué emocionante, qué adrenalina. Agarramos buena mesa nosotros. Vean cómo mi brother acá del bar pone unas tapas acá. Me imagino para que las aplaste el tren, ¿no? Y como que se va a ver cool. No, para que descarriles. No sé, yo me imagino. ¿Qué imagina? Para mí, boludo. Los restaurantes deben tener como líneas tachadas a ver cuánto se le murió a cada uno. Igual, yo digo, de la guerra no mostró nada. Sinceramente yo creí que el tren iba a pasar como por acá, que este era como su límite. Es lo que yo me imaginaba. Pero a su madre, o sea, pasa como hasta acá. Vean, todas las tapas que mi amigo dejó, planas. Buen recuerdo. Una experiencia intimidante. Así la definiré. Buen recuerdo. Amigo, te sale más barato de comprar un imán. Agarrá, juntás tapitas, le grabás un video y le decís este es el regalo que te traje y acá tenés el video de dónde te lo traje. Chao, pum, gratis. Me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.